¡Ay, de los nuevecitos, chiquititas! ¡Ay, de los nuevecitos, chiquititas! Pero yo mismo no te quiero perder No te quiero perder si disperdades el alimento de mi corazón No te quiero perder Yo sé que merezco todo tu depredo con tantas heridas que te causaré La fortuna y onda con tus sentimientos no te quiero perder Chiquitita, chiquitita, no hay como la tierra en la guerra No te quiero perder No te quiero perder Perderé una mano, perderé mil cosas, pero no... No te quiero perder No te quiero perder No te quiero perder Si disperdades el alimento de mi corazón No te quiero perder Yo sé que merezco todo tu depredo con tantas heridas que te causaré La fortuna y onda con tus sentimientos no te quiero perder Gracias, saludos para...